Hola como están chicas bienvenidas una vez más a mi canal el día de hoy quiero presentarles estas ideas con colores súper en tendencia para otoño invierno el color mostaza que aquí les presento hay una gran variedad de opciones para vestir ya sea con suéteres con pantalones con algunos blusones algún abrigo también algo que sea con este color la verdad que estarás muy a la moda y súper en tendencia puedes combinarlo con otras prendas con otros tonos también yo te los recomiendo muchísimo aquí te dejo diferentes looks espero que te puedan ayudar a mejorar la forma de vestir esa es la finalidad de mi canal y por supuesto que cualquier duda que tengas puedes dejármela aquí en los comentarios ya sabes que yo te recomiendo todo acerca de la moda estoy para servirte y ayudarte así que muchas gracias y también espero que tú me puedas ayudar regalándome tu like para ver qué pasaste por aquí a dejarme todo tu apoyo las dejo con las opciones que tengan un excelente día y nos vemos hasta el siguiente vídeo un saludo Gracias por ver el video.